Hola chicos, ¿cómo están? Se ven unas más, bienvenidos a mi canal, y no estoy hablando fuerte porque pues este madrugada guacho, pero dejando eso de lado, hoy les traigo esta partidita jugando con mi amigo Santi y Miguel, una partida que salió piola, en uno de los mapas que más me ha gustado, que fueron de la actualización, anterior, en este caso es el mapa ruinas, si no me equivoco, ah sí, y antes de comenzar quiero decirles que el audio estaba mal configurado en ese momento y lastimosamente se grabó mi voz como distorsionada, sí, un poco molesta, así que me disculpan por eso, voy a tratar de evitar esa distorsión de sonido en los próximos videos, sin más lo último que me queda por decir es que ya voy a dormir, estaba editando este video ahorita, así que, por eso es que mi colita está por este lado, si, a ver si se ve, y nada, me parece muy cómodo dormir con esta madre así, así que, a la madre se me cae un pelo, vamos con el video, con el video ya guacho, bien Santi, debido a que pocas veces nos encontramos bastantes jugadores del clan, me veo obligado a grabar guacho, para ver si queda piola esta partida, río, este pinche ruido que haces con tu mano No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Y también recuerdas con quién solías jugar.